¡Oh! Necesito que separes del grupo de tu hijo a Juan Pablo Para que desista y se vaya al seminario Y así deje en paz a mi hija de una Llamó a tu amigo el coronel ¿Por qué me miras así? ¿Qué dijo? Gonzalo, existe otro R Diga Suspende todo lo de cara Porque si no lo haces, alguien que no imaginas morirá Fanaticada De lunes a viernes, después de Doña Bella Solo por PC